Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con el que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alborocho Tienes el toque, toque, toque Hace que el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, dímelo, dímelo con el que Tad dura, yo te doy un veinte de 10 Tad dura, dura, dura Tú tienes el say, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el say, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Tú tienes el say, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el say, otra como tú, mami, no hay Venga te dale por mamá Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Daddy Jack y el disco duro Ulvi Rome, que me está ligando su show me Dura, dura, dura Blazing